Este par de infelices parecían una parejita muy enamorada y muy lindos, pero son un par de ratas, no les importó arrebatar una vida. Con tal de robar, nunca reflexionaron que el que la hace la paga, asesinos infelices. Miércoles 5 de abril. Observe a este hombre y a esta mujer. Fingían ser una pareja de novios como cualquier otra. Tomados de la mano, caminaban entre algunos negocios en la zona centro de la ciudad, pero en realidad buscaban un lugar para asaltar. Y aquí lo encontraron. Entraron a un consultorio dental. Dentro del negocio amarraron con cinta a una joven dentista. También le enredaron la cara. Tras el robo huyeron de ahí, pero la dentista no pudo respirar y perdió la vida. Aquí se les ve saliendo después de cometer el crimen. Primero sale ella, después él. Observe que carga una bolsa en la que lleva todo lo que se robó. Desde entonces nada se supo de ellos. Hace unos días cometieron su más reciente robo, sin imaginar que una pareja de policías vigilaba la zona donde cometían el atraco. Los elementos patrullaban la zona cuando les pidieron ayuda. Son las calles aledañas a la Secretaría de Gobernación en la Colonia Juárez. Una persona nos hace señas. A las cercanas a ella nos dice que iba una pareja corriendo que acababa de robar una estética aquí en la calle de Lucerna y Versalles. Por tal motivo le dimos el alcance. Los ladrones acababan de robar una estética. Una vez más, amarraron con cinta a una trabajadora del lugar. Tras cometer el robo, salieron del negocio y corrieron para escapar. Tras recibir la denuncia, los agentes aceleraron y en unos minutos hallaron a la pareja. Les cerraron el paso con la misma patrulla. Este es el lugar de los hechos. Descendemos de la unidad, mi compañero va hacia el masculino y yo hago la detención de la femenina. En todo momento no pusieron ningún tipo de resistencia. Posterior los abordamos a la unidad. Este es el momento en el que finalmente fueron detenidos. Luego de 12 días de búsqueda, esta pareja de delincuentes fue detenida finalmente aquí. El hombre es originario de Tijuana y ella de Tabasco. Si usted lo reconoce, denúncialo. Se trata de José Luis Castro Gutiérrez, de 42 años, y Karina García García, de 40. Ambos fueron presentados ante el Ministerio Público y ahora los dos están presos acusados de robo y también de homicidio. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. A mí lo que más coraje me da es la cara de cínicos, sonrientes, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran quitado una vida. Sí, como si nada hubiera pasado, Paco. Los dos estaban ahí corriendo por estas calles para tratar de escapar. Lo que nos explicaron las autoridades es que lo que ellos hacían era taparles la boca a sus víctimas con bolsas de plástico y fue por esto que en el primer caso la dentista se ahogó. La joven que trabajaba en esta estética, por fortuna, llegaron personas que estaban en un negocio aledaño y pudieron ayudarla, Paco. Lo que ahora buscan las autoridades y por el hecho de que ninguno de los dos es de la Ciudad de México es encontrar víctimas fuera de la Ciudad de México. Saben que estuvieron en otros estados, que operaban en otros estados y, bueno, están tratando de investigar quiénes eran sus víctimas en otros estados para acumularle las denuncias a la que ya tienen ahora, Paco. Para que se pudran en la cárcel. Por lo pronto ya están los dos en prisión, acusados de homicidio y de robo y lo que se acumule, Paco. Gracias, Carlos. Buen día. Te lo agradezco mucho. Gracias.